Campaña Otoño-Invierno, buen momento para empezar a preparar nuestro cuerpo y mantenernos en forma. Pilates, Villavispo, vamos a ver a Neus. Les comentaba el espectador que el tiempo de preparación física, ya estamos a Otoño-Invierno. Pilates, Villavispo, amplia horarios, mantiene máquinas. Explícanos un poco cómo estáis funcionando. Pues este año con muchísimas ganas de recuperar la normalidad y con este motivo nos vamos a mantener con el Pilates Máquinas. Hemos ampliado horarios de 8.45 de la mañana hasta las 10.30 de la noche, no hay excusas para ponerse las pilas. Y funcionamos también con grupos reducidos y manteniendo siempre las distancias de seguridad y eso igual, todo siempre. Súper importante, tenéis desde clases privadas de una persona, como hemos visto hace un momentito, a dos personas, un máximo de siete. Exactamente. Hay varias opciones según también un poco las demandas de cada uno. Y luego como servicios nuevos que habéis incorporado hay unas cosas súper interesantes, que es la dietética y nutrición, que eso estamos todos desmangados con el tema ese. Con el verano, que no ha hecho un exceso. Y ahora vendrán navidades y queremos también estar ahí a tope, claro. Luego sí lo hemos introducido, vendrá los viernes, por la mañana hace consulta y es una chica encantadora y nos va a ayudar un poco pues a compaginar el tema ejercicio con la dieta de casa. A que nuestra cabeza no se nos desmadre y ajustemos un poquito las comidas, ¿verdad? Exactamente, sí que lo debemos hacer. Oye, hemos oído muchas veces pilates, nos han informado de muchas formas. Tú nos has contado la filosofía del tema de pilates. ¿El pilates para qué está recomendado? A ver, realmente ahora mismo lo puede hacer cualquier persona de cualquier edad y cualquier condición. Aunque haya tenido una lesión cardíaca que ahora tan de moda está el tema. Siempre que hay una patología asociada lo que hacemos es primero una valoración de la persona y una clase que igual tiene que ser privada. Pero sí se puede hacer ejercicio con una patología cardíaca regulando siempre la intensidad y adaptando la clase a esa persona. ¿Desde qué edad está apropiado esto el pilates? Pues mira, ahora mismo con el problema que tenemos de las escuelas y cada vez tengo más niños que estamos introduciendo poco a poco en una clase normalizada. Ante años dábamos pilates niños, ahora con esto así no lo doy. Pero sí que hay cada vez más grupos de adolescentes que estamos unificando a estos niños para que pueda trabajar el pilates. Durante la etapa de crecimiento es importantísimo ya ir trabajando precisamente todo lo que es el fundamento pilates. Sí, en definitiva el fundamento pilates es lo que por rebobinar un poco que es estiramiento, elasticidad, que es un poquito. Es un poco un global de lo que estás comentando. Tanto trabajas la elasticidad, la flexibilidad, sobre todo trabajamos mucho la corrección postural. Trabajas también todo lo que es la fuerza de toda la musculatura que sustenta el esqueleto realmente. Es una combinación de varias disciplinas. Luego sueles trabajar clases un poco globales intentando no dejarte. Y si en alguna ocasión te dejas trabajar un grupo pues en la siguiente compensas la clase. Siempre vas buscando un equilibrio. Aquí es francamente impresionante, súper limpio, parece que lo acabas de inaugurar y que nos estás presentando. Lleva años ya, sí. Pero esto, hace 10 minutos estabas trabajando con una persona. Yo pido hora, tanto para nutrición como para ejercicio pilates, me integro en clases. Hay muchas fórmulas, ¿no? Exactamente, siempre bajo cita previa, como bien dices. Entonces, allí hablamos, concertamos una cita y buscamos la mejor opción para todos. Neos, muchas gracias. De nada, faltaría más. Un sitio excelente. Hoy tenemos un día maravilloso, todavía nos alegramos mucho más. Y hay que venir a disfrutar haciendo ejercicio. Bueno, pues en el cruce de Vega Cervera, que estamos justo donde las vías de estación de Matallana, estamos en la parada del taxi. El taxi, el único taxi que hay en toda esta zona, es decir, desde Vega Cervera, Matallana, toda esta zona, solamente está este hombre con el taxi, Javier, y está ubicado aquí al lado de la oficina de Unicaja. Con un vehículo de siete plazas, que da el servicio a todos los espeleólogos que vienen y que hacen sus rutas profesionales o semiprofesionales, a todos los miembros del camino olvidado que quieren que en un momento dado les lleven los equipajes hasta el siguiente punto de encuentro, y para cualquier otra necesidad, siempre está a disposición. Un servicio imprescindible. Tengamos otra vez en cuenta un único vehículo para toda esta comarca y que, bueno, pues que está dando un servicio público muy importante. Comunicar a todos los vecinos con sus necesidades, con las compras de cada día, con la farmacia, con el servicio médico, acercarse a León, a Matallana, a La Robla, bien, servicio de taxis, en Matallana de Torío, en estación de Matallana, al lado justo de Unicaja. Estamos en Robles de la Valcueva, estamos entrando a las oficinas de producciones JR musicales. Se dedican a la contratación de orquestas como Anaconda, Nueva Alaska, Malasia, un montón de orquestas que para fiestas patronales, para ayuntamientos, todo esto es a lo que ellos se dedican. Vamos a entrar en lo que es la cueva de contratación. Aquí vemos un poquito toda la decoración dedicada un poco al mundo de la música, al mundo de las actividades organizativas de todos los eventos que nos pueden surgir, una verbena de pueblo o una actividad musical. Producciones JR musicales está en Robles de la Valcueva y pendientes de que ustedes les llamen para organizar su actividad. En nuestro acto, en el camino olvidado, pues tenemos que hacer abito hallamiento, comprar un poquito y visitar a estos amigos de Codirán. Codirán, que está situado entre estación de Matallana y Matallana de Torío, con lo cual estamos en el centro neurálgico de dos poblaciones. El único supermercado que hay en esta zona, ¿no? El único grande que hay por la zona es este, sí. Oye, ¿qué nos ofrecen aquí? ¿Productos frescos desde la frutería que la tenemos allí enfrente? Frutería, pescadería, carnicería. Oye, pescadería, atentos. La única pescadería también que hay en todo este campo. En toda la zona que sea de pescado fresco, sí. Sí que tiene unos horarios restringidos la pescadería, ¿no? Sí, porque eso por la mañana, de martes a sábado, y de 10 a 2. Pero pescado fresco a partir del martes, de primerísima calidad, con una profesional que te prepara el pescado y demás. Y si quieres algún encargo de pescadería, lo que sea, tú nos lo dices con interacción. Y antes posible lo tenemos aquí. Excelente. Tenemos que tener en cuenta que Covirán, a pesar de ser un supermercado, nos hace el reparto a domicilio. Con lo cual, cualquier producto fresco, cualquier producto de enlatados, de lo que aquí tenemos, nos lo podéis llevar a casa, marcamos unos horarios y sin ningún tipo de problema. Exactamente. Este es un supermercado que no cierra nunca. Es decir, de lunes a domingo, todos los días de la semana se abre. Todos los días de la semana, sí. Por la mañana todos. Es decir, no podemos decir hoy, se nos ha olvidado dónde compro, dónde compro en Covirán. En Covirán, en Matallana, en la estación de Matallana. Y hablando de productos frescos, estamos empezando ya el otoño. Sí, ya llega el invierno. Claro. Hay que empezar a preparar los buenos pucheros, los productos un poco de temporada. ¿Qué productos de temporada tenemos ahora? Pues ahora mismo ya empezamos con el tema de la carnicería, pues el tema de los cocidos, ya después empezamos con la feria del chivo también, que se empezará el mes que viene. Vamos a ver todo lo que es carnicería. Te he cortado con lo del producto del chivo. Aquí tenemos la longaniza, ¿no? La longaniza del chivo, que la verdad es que está saliendo espectacular. Tenemos que decirles que todos estos productos, tanto del chivo como del chorizo convencional, son productos fabricados en la empresa que es colaboradora de Covirán, que es empresa asociada a Covirán, con lo cual es producto casero, realizado y curado como toda la vida. Aparte de la longaniza, tenemos carne de chivo, luego tenemos el chalsichón también, el chorizo de buey, chorizo picante y luego ya, como siempre, la carnicería, que también es de la carnicería del propietario. También la carnicería es del propietario de la empresa, que también tiene todo este producto de carnicería. Todo producto fresco, desde el ave a elaborados, productos de vacuno, de cerdo y luego de lácteos también. Siempre tenemos la posibilidad de hacer los encargos, de cortes, de algún pedido, oye, tengo una celebración, necesito un solomillo, necesito que me prepares unos filetes. Sí, cualquier día nos puedes avisar de la interacción, por si acaso hay algún producto que no tengamos para tenerlo y enseguida te podemos preparar para una parrillada, para una comida, para una cena, para lo que sea necesario. Tú nos dices lo que necesitas o te podemos incluso orientar en la cantidad que te haga de hacer falta y lo tendríamos todo. Yo la verdad es que al final esto es un supermercado que siempre nos llama la atención decir, coño, un supermercado es un poco impersonal. Bueno, este es un supermercado de Matallana que al final es muy familiar. Muy cercano, es muy familiar porque aquí a la gente no nos saluda por hola, qué tal, no es hola, hola, Pepe, Juan, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están los amigos? ¿Los familiares? Sí, sí, sí. Es muy cercano y es, pues, si algo que te haga falta, que necesites por cualquier circunstancia, tú nos lo dices y lo antes posible, te lo tenemos. Que no te puedes acercar todos los días al supermercado, no te preocupes, buscamos la manera de llegar a tu casa cuando sea, sin problema. La verdad es que es esto, la ventaja de la tienda de barrio, pues, con un supermercado donde tenemos todos los productos. Repetimos, desde los frescos, los lácteos, todos los que es latas, bebidas. Vino, sobre todo, tenemos también muchísimo producto de León, también muchos vinos de León. Es lógico, es lo que tenemos aquí y es lo que ahora tenemos que promocionar y degustar porque tenemos un grandísimo producto, igual que los que estáis vendiendo en Comirán. Javier, yo solamente decirte que aquí tienes un montón de gente esperando venir a comprar a Comirán y que les vais a atender, como bien sabéis, a atender con producto de primerísima calidad y con unas instalaciones magníficas. Javier, muchas gracias y aquí les esperamos en Comirán, en Matallana de Toría. Se dice que con pan y vino se anda el camino y aquí hemos venido a la panificadora del Torío. Estamos en Matallana de Torío, pues, en la panificadora donde tenemos todo este surtido de productos. Durante todo el día del año, tres días de descanso, Nochebuena, Nochevieja y Noche de Reyes. ¿Para qué más? ¿Suficiente? ¿Para qué más? Pues aquí tenemos estas pastas caseras, la clásica pasta de té, pero estas son las auténticas pastas caseras que hace panificadora del Torío. Todos estos hojaldrados, pan de molde, la torta de leche, las magdalenas y atentos a la rosquilla de sartén. Y luego los panes tradicionales, la hogaza, la barra, todos los productos de primerísima calidad con reparto a su domicilio y la atención al público. Desde primera hora de la mañana podemos venir a hacer nuestra compra aquí de nuestros productos para regalar, para disfrutar, para degustar y para consumir. Les voy a poner situación. Nos hemos salido de Matallana, en dirección a Vega Cervera, nos hemos cogido a Vía Alfeide, que pertenece al municipio de Matallana. Y aquí estamos en un punto de encuentro del camino olvidado, camino olvidado que viene de la vecilla y va a la robla y pasa por Matallana. También hay el camino que viene de la vecilla, sube en dirección a la Valdorria y de la Valdorria pasaría Correcillas, Correcillas, Villa Alfeide, que es donde nos encontramos ahora. En la plaza de Villa Alfeide hay una indicación que nos lleva al bar Sambala. Es una idea traída por el propietario Juanjo de sus vivencias en la India, pero este es un bar que es el alma de este pueblo de Villa Alfeide, que abre todos los días de la semana, con excepción de los jueves, por las tardes, los fines de semana a partir de las doce del mediodía. Este es un establecimiento familiar. Es un establecimiento donde se viene uno a pasar el rato, a charlar, a tomar algo, bebida fría o caliente, a poder leer, a disfrutar de una terraza magnífica. Esto es un oasis dentro de esta montaña leonesa nuestra. Villa Alfeide tiene un gran punto de encuentro. Juanjo nos lo ha puesto en bandeja. Bueno, pues esta terraza solamente se puede disfrutar aquí, en el Chicho, en el Chicho en Villa Alfeide, un clásico de toda la vida, ¿verdad, Raquel? Pues sí. ¿Qué te voy a contar a ti? Pues llevo aquí toda la vida, la verdad. La cuarta generación. Primero esto nació como Casa Ángel, pero luego se reconvirtió en el Chicho y el Chicho tres generaciones, que tú eres la cuarta de toda esa vida. Oye, ha habido un tiempo de mucha inestabilidad en las circunstancias que todos sabemos, pero ahora se está funcionando casi casi al 50-70% y fenomenal para venir a disfrutar del Chicho nuevamente, ¿no? Pues sí, intentamos estar ahí para que la gente tenga un sitio donde está y durante la pandemia hemos abierto lo máximo posible, dentro de lo que nos posibilitaba el tiempo porque no nos ha acompañado, bueno, y la gente que, bueno, que se ha arriesgado a venir a visitarnos, que se ha de agradecer. Claro, podemos venir a disfrutar la comida de toda la vida, la tradicional, algún toque de modernidad muy específico, pero con los productos inmejorables y puestos en la mesa, como vosotros sabéis. Lo importante del Chicho, yo me recuerdo de toda la vida, el Chicho era la parrilla de León, y sigue siendo la parrilla. Bueno, de León, hay más que tienen parrilla, pero bueno. Pero sigue siendo la parrilla, en manos de Mario. Sí, ahora van a ir a mi marido, antes mi padre, yo de vez en cuando hago pinitos, pero... Te voy con el ático diciendo, cuidado que mi padre lo hacía así, no te voy a saber. Y disfrutando, claro, disfrutando de la parrilla. Y en la parrilla tenemos los clásicos chuletones, pero luego hay un montón de cosas que estamos descubriendo, como es los pescados. Sí, los pescados, bueno, llevamos años ya poniendo pescados a la parrilla, pero intentamos traer la mejor calidad que nos traen los pescados de zonas de Gallegas, sobre todo, porque es lo más cercano a nosotros. Y un buen producto, pues un bacala también de Baracaldo, que es un producto de calidad, que siempre digo que la calidad en buenas manos, pues ya, a poco mal que lo hagas, no, ya tiene que salir bien. Con carbón de Cáceres, de Cina de Cáceres. Carbón vegetal, y que lo hacen, bueno, pues eso, de manera lenta, y es un buen carbón, que da un sabor especial a la parrilla, un aroma, pues claro, olor a brasa, que entras lleno a la brasa, que va a oler. Y luego, nos habías comentado, aparte de esas carnes y esos pescados tradicionales, me has comentado unas mollejas a la parrilla, a la brasa. Sí, mollejas de ternera a la parrilla, que cambian la textura, que la gente está acostumbrada a las guisadas. Claro, que también las hay, ¿no? Pero también las hay, sí, parece que hay algo de menos, no, es que en la parrilla se hacen cosas igual que en la cocina, a veces no quieres tener toda la parrilla y todo guisado, pero cambian las texturas. En la parrilla tienes la oportunidad de que incluso son no más saludables, sino que son más livianos, porque no llevan estas salsas añadidas, y a la gente, a veces ahora, que ha estado un poco sedentario en casa, quiere un poco quitar, pues excesos, y está muy bien, y luego tenemos pues productos, eso es lo que hablábamos antes de temporada, como los calzones, calzones, espárragos de Navarra, fíjate, si hay gente que nos ofrece cosas para poner a la parrilla, si tenemos la oportunidad, lo probamos. Hay cosas que puedes poner en alguna temporada, ocasionalmente. Si te la traen. Pero bueno, es que habría un abanico tan grande que, bueno, nos debemos acotar un poco a los productos. Luego yo a mí me gusta mucho comentar con el profesional, ya sabemos que la parrilla es el aliciente mayor de aquí, pero ¿qué otros platos no me puedo perder de casa Chiche? Pues como hablábamos antes de las mollejas, las guisadas en salsa roja, que también está muy bueno, los callos, que también cocina mi marido, que es cocinero, como digo, mi padre era de parrilla, y este es dentro y fuera, vamos. Las manitas de cerdo deshuesadas están muy buenas, hacemos un risotto, que es, aunque para que no es un plato español, pero es un plato que gusta, el arroz. Arroces variados sí que por encargo, porque no los tenemos como tal en la carta para el día a día, y después tenemos... Oye, me ha dicho Mario antes un plato súper excepcional, un salpicón. Un salpicón de pulpo y langostino sobre lengua curada, que es de Gerard, de los dos de Entrepeñas, que se lo ha como reinventado, y la mezcla a la gente le ha encantado, y está siendo un poco... A mí me ha sorprendido muchísimo. Sí, pues es que hay que probar. Sí, sí, por supuesto que sí. Y luego ya, todo lo que son de puchero, la fabada, los caldos gallegos, la fabada, pues eso, que es típica asturiana, pues intentamos tener el proyecto de Asturias para hacerlo, luego ahí la tenteja castellana y la salvo lo viene por aquí también. Pues eso, en el día a día, sobre todo cuando empieza a hacer el frío, pues intentas meter el puchero, que a la gente le encanta, la verdad. Y luego también me comentabais que el hechazo, que lo hacéis en todas las versiones, es decir, parrilla, horno, caldereta... Sí, lo que pasa es que no lo tenemos en el día a día siempre. Sí, pero hay cosas que si las piden, claro, para la parrilla, obviamente hay un buen lechazo de Garcán Mayo, que es un producto de muy buena calidad, y lo hacemos a la parrilla, o guisado, al horno, con guarnición, o son calderetas, según los demás de clientes, sí que hay algunas cosas y con antelación. Oye, ya llegamos al mundo de los postres, que eso ya es otro espectáculo, ¿no? Que es un espectáculo, hay que dejar hueco. Sí, hay que dejar hueco, por ejemplo, ¿para qué? Pues para un tiramisú, que como digo, como en el risotto, no es un plato típico de aquí, pero es un plato que debe ser un postre que nos sale muy bien, a mi marido en este caso Mario, y a la gente le encanta, tenemos una tarta de queso de horno con arándanos o queso tipo flan, que es la suavita fría, cremas de chocolate, la tarta de la abuela, que es una traducción, sí. Bueno, porque la gente lo ha demandado mucho también. Hay veces que hacemos otro tipo de postres, pero bueno, ya te digo, excepcionalmente... Bueno, ya solamente por comentar, tenemos menú del día de lunes a... De martes, sí, de martes a viernes, sí. Perdón, de martes a viernes, sábados uno especial. Durante toda la semana, no hay este especial también, hasta el sábado incluido. O sea que tenemos un menú normal. Teníamos dos menús, unos hasta el viernes y el otro el sábado también, que es un menú especial, un tipo ejecutivo, como suelen llamar, que bueno, pues que tiene un poco de prueba de la parrilla, en plan, pues a lo mejor una chuleta un poquito más pequeña, o a una muestra del salpicón más pequeñita. Sí, sí, sí. Prueba para que oye, para que se atrevan a venir a comer a la carta, que nosotros también trabajamos la carta los domingos, exclusivamente carta sí. Vemos una selección de vinos que tú nos has presentado aquí, que esto es un poquito la punta del iceberg de todo lo que tienes aquí en bodega. Claro, tengo un poco, porque ya no tenemos... Pues trabajamos con gente profesional, que casi todos me llevan todos los vinos que tengo, pero claro, no puedo ponerlos todos, porque si no... Ahí tenemos los Tilenun de León, los Peit, los... El Petipitacun, Pitacun, y luego tenemos Par de Valles, que claro, que es un pedido ubicudo de nuestra uva de León, los vinos de Albariño, que con Pizzoja trabajamos mucho también, y luego sin olvidar, pues los Riojas y Ribera, pues que trabajamos un más gama, pero claro, no... Sí, aquí ponemos solamente una muestra para que sella. Tenemos un poco de todo, tenemos vinos muy tradicionales de toda la vida, alguna vez sí que tenemos alguno en especial mención, o alguno en edición limitada o algo, pero bueno, sí, normalmente mantenemos los de siempre, la verba. Y bueno, pues con este bodegón que nos ha preparado Mario, pues les dejamos con ese buen sabor de boca para que ustedes puedan venir al Chicho, disfrutar del patio, del comedor y de los productos. Raquel, muchas gracias. A vosotros. Esto sigue siendo la cocina tradicional de León. Sí. Sí. ¿Qué? 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 Gracias.